Hoy es jueves 29 de septiembre el año 2022 y hoy que estás dispuesto a cambiar Pues quiero dejar de tomar tanto alcohol y de tanto cigarrillo ¡Tanto! No, quítenle el tanto, dejar de tomar alcohol Dejar de tomar alcohol, sí Eso no da buen ejemplo a los hijos y eso no ayuda con la economía familiar Sí, es cierto ¿Y usted no puede quedar mal a los medellinitas? Por allá en la mesa Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? No, pues quisiera... Quisiera, no sé No sé, no sabría decirle que... ¿Hay tristezas? Hay tristezas, sí Y un poquito de rencor también No, no es... Vea, usted ha comido pescaba ahí en la mesa y a veces le ha quedado una espinita así chiquitica clavada aquí en la encía ¡No es chiquitica! Y usted sabe el daño que eso hace Eso puede infectar hasta los nervios del diente Y es chiquitica Un rencorcito hace el mismo daño que un rencor grande No sé, eso hay que sacarlo Rencor Listo Hay culpas, remordimientos Sí, hay culpas y remordimientos con mi padre y con mi madre por haber dado tan mal ejemplo allá en Santa Marta y abusé mucho de la droga también y era como una vía de escape pero tengo rencor con ellos porque a mí me dio un estado de pánico me dio un estado de pánico yo como antropólogo estaba analizando lo que era la esquizofrenia paranoica cuando recién estaba saliendo el internet y resulta que me dio mucho miedo y yo les dije que me llevaran para pedir ayuda y mi mamá mi mamá me llevaba de un psiquiatra que creo yo me hizo un mal procedimiento Me hizo un mal procedimiento porque primero me llevaron obligado Segundo esa casa de allá era muy importante porque estaba en el centro de la ciudad ¿En qué avenida? ¿En la avenida 4 o en la avenida 5? En la avenida 4 Estaba en la avenida 4 Se llama el Siruma Ya eso se vendió y todo eso pero esa casa mi papá la hizo a nombre mío entonces mi mamá me cogió mucho rencor porque ella quería que esa casa le hicieran a nombre de ella pero ella era la que mandaba prácticamente y ella la vendió y ella me dio mi plata y ella quedó con su plata pero ella quedó muy insatisfecha que mi papá haya hecho eso según mi papá porque ella se conseguía otro novio como efectivamente pasó y le daba toda la plata a ella entonces entonces a mí me dio un estado de pánico terrible me dio como una evidencia de todo lo que iba a suceder en este mundo y ese psiquiatra no sé por qué me hizo ese consejo tan mal hecho me dijo que que tenía que dejar de tenía que trasplantarme allá y que no sé qué y lo he dicho o perder mi identidad y volverme costeño prácticamente fue terrible ¿y estuviste trabajando en antropología en la Sierra Nevada o dónde? no, yo hice trabajo de campo en la ciudad yo hice una tesis sobre las peluquerías urbanas peluquerías urbanas y sobre las comidas rápidas y nunca fui a la sierra porque primero el programa de antropología cuando yo hice la transferencia de la universidad de Antioquia yo empecé a estudiar en la universidad de Antioquia hasta cuarto semestre ahí me transferí para la universidad del Magdalena cuando llegué allá el director de programa me cogió mucho rencor y me dijo usted no parece de la universidad de Antioquia que no sé cuántos ya estaban como muy envalentonados allá y yo estaba callado y no sé y por allá lo vi reunido con grupos ilegales y todas esas cosas y me amenazó yo tengo amigos paisas como diciéndome pues que me iba a echar unos amigos paisas entonces yo le dije pues entonces porque soy paisa entonces soy sicario pues así le dije entonces quién sabe qué fue lo que fue a decir el señor allá y inclusive lo vi yendo a ver dónde era la casa que yo vivía que había anotado en la dirección entonces me pareció que que hicieron cosas muy ilegales en esa universidad y eso sin embargo me gradué de allá mantengo mi código hipocrático no puedo no puedo hablar mal de la universidad pero entonces entiendo que somos seres humanos y que él se exasperó porque de pronto llegaba otro integrante ahí que le iba a dañar el proceso que él tenía con los estudiantes de allá cosa que me duele mucho porque él le dice a esos estudiantes es un doctor cachaco que los que traímos el paramilitarismo fuimos nosotros los paisas que los paisas no sé qué que la bandeja paisa no sé una xenofobia terrible 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 que quedé yo impresionado que eso lo diga un antropólogo y él como llama sin apellido fabio listo listo qué más vas a cambiar hoy hay miedos hay miedos sí porque me da me da miedo quedarme pobre me da miedo me da miedo que yo como soy antropólogo tengo una mirada de lo que es el hombre y la humanidad y lo que es el ser humano y creo que que hay una que hay cosas muy negativas que me afectan a mí también como persona pero yo quiero cambiar ese eso de de no fumar tanto de no tomar tanto de no no tomar tanto no quiten el tanto es que así es como desahogo mis penas también sí ellas aprenden a nadar es que ahogo las penas usted en el primer trago las penas aprenden a nadar es que yo me yo no sé yo tengo como unos complejos todos traumáticos porque sí me tocó una vida muy dura doctor tres complejos entonces entonces no sé no me gusta sentirme como tan sano como tan bobo como tan ese nombre que me pusieron nunca me gustó Luis Alberto eso me alejó mucho de las amistades fuera de eso tengo un lunar en la frente que que es chistoso sufrí mucho de matoneo por ser creo que por ser muy bueno por ser muy bueno los mediocres se juntan y los sacan a uno de todo de toda empresa de toda empresa de toda empresa de toda empresa del fútbol de no dicho soy una persona frustrada como dicen ¿quién se ha muerto que te haya querido? mi primo Andrés mi primo Andrés se suicidó eso dicen pues en la prensa no sé si como él estaba haciendo por ahí negocitos turbios eso es pero fue una gran persona fue mejor dicho maravillosa y la mamá del Beatriz Estrada las dos personas que más me querían y mi papá el resto con los demás tuve siempre rencillas listo entonces vamos a comenzar hago una pausa en la película para empezar un corte bueno entonces cierra los ojos que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos recuerdos y emociones mientras cuento desde uno hasta cinco háblame de un momento cualquiera de tu vida niño o grande triste o enojado con miedo o tu papá uno recuérdalo dos si era de Dios de noche tres lo que estaba sucediendo cuatro con quien estabas con quien estabas estaba con mi papá mi amigo juano hermano del felipe mi mamá estábamos en santa fe en sopetrán estábamos paseando estábamos metiéndonos en las piscinas comiendo carnita mi papá estaba sentado almorzando jugando en la piscina mucho tiempo jugando en la piscina nadando bueno mi mejor amigo de esa época era mayor que yo pero era un excelente futbolista y aprendí muchas jugadas a él no sé dónde estar ahora pero son buenos recuerdos de él entonces disfruta ese momento mientras estás allí con tu papá en la piscina jugando comiendo el restaurante ve profundo a otro momento en tu vida uno otro momento dos tres cuatro cinco estábamos en la pilarica barro la pilarica tenía yo como siete ocho años mi papá mandó al zarco un amigo de él ella murió lo mataron por un cigarrillo que no le quiso dar un cigarrillo a un gamín de esos que hoy lo apuñaló era espectacular el zarco con ojos azules mandó al zarco a que me trajera el traído el 31 de diciembre carrito de batería entonces disfruta ese carrito gózalo y mientras disfrutas ese carrito ve profundo a otro momento uno dos otro momento tres cuatro cinco ya vivía en el barrio Niza tenía un amigo vecino que se llamaba Nicolás le invitó a una finca fuimos a esa finca por allá en santuario espectacular la finca tenía pavos reales tenía billares tenía otra finca piscina en la piscina jugamos como lo creo que se llama ese juego y había un jaguar que estaba dando vueltas ahí en una urna de cristal Nicolás también fue otro gran amigo que yo tuve no sé nada de él no lo he podido encontrar en facebook ni nada entonces mientras disfrutas esa finca mientras juegas al polo mientras miras el pavo real ve profundo a otro momento en tu vida uno profundo dos más profundo tres cuatro cinco cinco mi mamá me dejó solo afuera en la casa barrio barrio nista dueña de la escuela desde el maletín por la ventana por la noche llega el del arriendo santa fe tiene relaciones sexuales con ella delante mientras mi papá está en barranquilla bregando a salir adelante año 1993 quiero hablar un momento con blanca permíteme que se exprese a través de tu mente quiero hablar con ella blanca es cierto lo que me está diciendo tu hijo si doctor como que si le estás dando mal ejemplo a tu hijo pero que va a ser si si me casé con un viejo que quedó después pobre y mala clase y mala gente si pero si blanca pero le has podido decir a tu hijo vaya a jugar pelota allá afuera o tome esto váyase para la esquina y tómese un helado una paleta es que él es muy metido él se mete por todo lado y averigua todo y él es muy inteligente y no quiero que se dé cuenta pero uno no sabe qué hacer con él no ya te estoy diciendo lo hubiera podido mandar a jugar a la esquina lo hubiera podido mandar a comer paleta si yo sé que él es muy inteligente eso no lo podemos negar pero usted si debe haber sido más cauta más cautelosa con esa situación no le estoy diciendo que no porque usted es mujer y usted tiene sentimientos igual que lo tenemos los hombres pero si debe haber escogido el momento es que el tipo estaba muy bizcocho yo sí pero igual el hecho de que el tipo ese ya estaba muy bizcocho y muy ardiente no era para que usted hubiera hecho eso delante del niño entonces le pide perdón si le pido perdón ya le pido perdón a su hijo mi hijo perdóneme que más quieres que tu hijo te perdone en algún momento lo castigaste injustamente una vez lo castigué pero fue justamente porque le dije que no sacara al perro a la portada la pilarica con darto sacrificio se lo conseguimos y se lo quitaron lo robaron no hubieran podido haber robado a él le di duro con la correa no ya así le dieras duro con la correa ya el perro no iba a regresar así le dieras duro con la correa esa el ladrón al final se llevó fue al perro entonces él triste por el perro y además alorido por la correa es que por eso le pasa cacho es que es muy desobediente no lo que pasa es que es un niño y los niños somos así pero si usted tiene un celular y el celular sale a la portería entonces usted agarra golpes al celular porque otro se lo hubiera podido robar usted lo cuida más usted no lo agarra a golpes igual aquí su hijo bien triste por el perro y además bien ablorido por la correa entonces le pide perdón perdóneme mi hijo bueno ¿qué más quieres que tu hijo te perdone? ¿qué fue lo de la venta de una casa y que parece parece que tú le diste el dinero a un mozo yo no sé es que esa casa es que esa casa la conseguí yo yo fui la que hice las vueltas eso era de Jorge pero Jorge tenía perdido eso yo fui la que conseguí eso yo necesitaba la plata de esa casa porque yo quiero organizar a mi hijo quiero organizarlo a todos y quiero también darme mi vida porque yo perdí mi juventud al lado de él eso pero que hay de cierto que tú le diste dinero al mozo pues me gustó este otro muchacho me parece buen muchacho pero Jorge si me echaba mucha cantaleta de eso pero así son las cosas así es la vida o sea que Jorge se enteró de eso no porque ya había muerto ya había muerto yo estuve con él dos años después de que él murió ah bueno ya eso ya es distinto Blanca y entonces ya te organizaste con ese man o no si ya estamos organizados él hace sus trabajitos él antes me mantiene a mí ah bueno bueno y tu hijo ¿desde cuándo empecé a tomar alcohol? eso fue como en el colegio en la universidad que me estaba fumando marihuana metiendo perico cocaína y y se me desordenó se me desordenó por las amistades por por el maltrato que le daba el papá a él que no sé qué ¿y cuántos hijos tuviste tú Blanca? yo tengo un hijo que es mayor que él se llama Juan David ah listo o sea que son dos hermanos son los dos únicos hijos que tuve listo Juan David Henao y y este muchacho bueno 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 Blanca me despido porque voy a continuar con Luis Alberto si doctor ayúdele mucho ayúdele mucho que él es un muchacho muy inteligente muy bueno muy noble y y merece que que le ayude estamos de acuerdo Blanca en lo inteligente estamos de acuerdo en lo de bonito no sé porque yo eso de belleza masculina no entiendo pero que es inteligente y es atlético sí y él es capaz de dejar ese licor esa porquería es que si él supiera lo que yo sé lo que pasó todo ese licor y hay unos vigilantes unos ronderos lo que llaman unos watchman que vigilan permanentemente que no estén subiendo animales alimañas a los tanques pues una noche le estaban celebrando a Pancho uno de los vigilantes el cumpleaños en su casa y los familiares llevaron comida típica de diferentes regiones llevaron butifarra del magdalena ajíaco de Bogotá bandeja paisa de Antioquia oiga y esa revoltura y comidas le cayó mal a Pancho por la mañana cuando iba a trabajar ese estómago le daba vueltas y revueltas y la esposa dice que para que se compusiera le hizo tomar aceite de hígado bacalao casi un frasco oiga eso sabe como a pescado podrido él se lo tomó pensando que sí que se iba a componer pero fue peor cuando estaba en la fábrica cuidando esos tanques se le vino a Pancho tremendo vómito diarreico no se sabía por dónde votaba más si por arriba o por abajo y eso cayó al tanque y eso formó una babasa así espesa de color así como café en la parte superior y daba vueltas como un remolino como Whirlpool como un huracán de California o de Miami donde haya sido de hecho es que era como un huracán oiga unas cucarachas que sintieron ese olor se subieron al tanque Pancho no las vio que las iba a ver como estaba enfermo y cayeron allá patas arriba y usted sabe que cuando las cucarachas caen patas arriba no se pueden poner patas abajo pobrecita movían las antenas las alas pero qué peor esa babasa ese vómito bien pegajoso una rata que sintió la algarabía también se subió y cuando estaba allá arriba perdió el equilibrio y traen cayó a ese líquido a ese alcohol la rata sabe cagar y ella pobrecita nadaba y chillaba ahí en ese tanque dando vueltas fue tanto el miedo que sintió esa rata que hasta se cagó y se orinó y luego a mirar que fue tomando ese alcohol se fue emborrachando y se fue llando así para los lados hasta que se hundió pobrecita y movía la cola mientras se hundía pues ya lo sabes afortunadamente tú tomaste una decisión inteligente retirar de tu vida esa porquería fuera out a partir de hoy disfrutarás disfrutarás tu dinero tu salud tu bienestar tu familia a partir de hoy comienza a ser ejemplo para muchos ya uno comienza a escuchar decir en la calle hágale brother yo lo apoyo usted se acuerda a ese man paisa ese Luis Alberto pues él dejó de consumir dejó de tomar licor ese man ahora camina por la vía recta hágale brother que usted es capaz si ese paisa pudo usted también usted no es menos que él ya empiezas a dar ejemplo ya empiezas a servir a otros para que también tomen el camino que debe ser el camino del ejemplo tú eres saca pecho con orgullo tomaste una decisión inteligente retiraste de tu vida esa porquería y ahora que eres ejemplo ve profundo a un momento en el que antes estabas triste y observa que está sucediendo los hijos de Andrés Paco y Sofía se me suben a las a las piernas para que los consienta después de que su papá se había suicidado no entendían nada estaba muy triste yo en ese momento vamos a dialogar con Andrés para preguntarle que fue lo que pasó porque lo que murió fue el cuerpo que Andrés tenía el costal con huesos pero Andrés es espíritu salúdalo y pregúntale cómo está yo Andrés cómo estás discúlpame por ese ejemplo que di todo eso pero es que te das cuenta de todo yo la cagué allá en la villa me puse a es difícil de explicar eso recién que yo creo que el diablo nos ha perseguido por mucho tiempo pues que yo entro a la universidad de Antioquia en el 2001 estoy feliz estoy contento estoy enamorido bueno si fumando marihuana que a vos no te gustaba eso que era eso cuando te pedí la olla prestada para el Sancocho allá iban a tumbar las torres gemelas hermano y iba a haber un un tema de que los árabes los árabes los árabes y la gente ignorante empieza a creer que cualquiera tiene aspecto de árabe y empiezan a discriminarlo y me fui quedando solo porque yo tenía buenas notas a pesar de que metía esos vicios y esas cosas yo fui muy buen estudiante porque cuando tomaba llegaba a Robledo a estudiar por la noche a leer a leer a leer y los otros hay de lindos de palanca y todo eso que también no son malos pero no son tan buenos estudiantes envidiosos empiezan a aislarlo a uno de pronto como le pasó a William nuestro tío William que ya murió también por fumar y me voy yo para la villa viendo un muchacho virgen que me acerca ese homosexual no sabía que era homosexual pensé que me iba a ayudar yo creo que él no entendía así que me iba a ayudar y me invitó que fuéramos por allá a la 33 tenía ese reloj Rolex y esa cadena de oro y me dijo venga yo vamos por allí pero estaba cerrado y yo virgen hermano y me iba para Santa Marta usted sabe cómo es el costeño usted sabe cómo es el costeño que se dan cuenta todo y yo no quería irme para la costa sin probar mujer país ya con 19 años entonces le quité el reloj y la cadena de oro a ese homosexual y salí corriendo pero no le hice daño ni nada fui yo lo planeé solo tenía mi navaja la saqué por si algún en Robledo había mucha balacera había mucha balacera eso era balacera todo el día y a mí ya me daba miedo llegar allá a pie estaba muy lejos de la villa para Robledo irme a pie tenía yo tenía ir para el taxi pero pero tenía un poquito de miedo eso en esa época estaba como si esas torres gemelas que tumbaron eso eso fue un colapso total tanto psicológico emocional y espiritual y fue mucho un tema para discriminarlo más aún entonces entonces me fui para el centro lo cambié como por si el reloj ahí detrás de Jaime Muñoz ahí en la óptica por 35 mil pesos me dieron unos señores ahí unos viejitos y la cadena de oro la dejé en la prendería por 110 mil pesos 120 mil pesos mi tía Manuel le apoyo nos fuimos a a ver stripteas ahí en el parque de Río perdí mi virginidad yo sabía que me perdí allá de Medellín y me fui para Santa Marta esa vez que pensé Andrés que que iba a haber una guerra religiosa contra el católico y me dio rabia de pronto que ese man ese homosexual con esa cruz con esa cadena que había salido era como para como para así como no respetar a los de otra religión entonces no sé no sé cómo explicar eso me pasaron muchas cosas por la cabeza me disculpas Andrés Andrés perdonas a Luis Alberto no es que él con esa famita buena que tiene se le vuelve mala con respecto al reloj y la cadena que le aconsejas a Luis Alberto tú y yo sabemos que él hizo mal no huevón es que pobrecito me hubiera dicho a mí pero a mí me ha dado yo sé que le he dado pena eso ¿cómo puedes reparar esa falta? ¿haciendo bien a quiénes? ¿haciendo obras de caridad a quiénes? yo creo que yo creo que yo todo lo que me empato es leyendo y escribiendo es para hacer algo bueno por los demás estoy explicado entonces grava eso a tu primo que haga obras buenas por los demás para que compense lo mal que hizo allí si eso es cierto pedirle disculpas a ese señor y si todavía existe si todavía existe que sí me parece buena tu idea que le pida disculpas sí y si es posible que de alguna manera le pague ese reloj y esa cadena sí aunque sea simbólicamente pero que cierre ya ese ciclo de karma que quedó abierto claro ¿qué otra cosa le aconsejas ahora a tu primo? es que yo le creo lo que él dice de de lo religioso de la intención de él era estratégico yo le creo eso a él yo le creo eso a él oye Andrés imagínate que tu primo se quiere cambiar el nombre ya no quiere Luis Alberto que está pensando que tal vez Anacleto bueno pero que nosotros le decimos lucho de cariño pero es de cariño nosotros le decimos lucho de cariño entonces luchador el berraco si veras como nació nació al revés con el cordón imbilicado en el cuello casi de fuera al nacer o sea que ha sido un guerrero sí berraco entonces que se quede con ese nombre Luis Alberto que se lo cambie por lucho sí no a veces le dicen estapias pero bueno ese nombrecito si se lo puso fue la tía ajá cuál tía contame Andrés cuál tía la nubiatapa la hermana del papá ¿nubia? sí la madrina de él que es otra joyita esa esa ha robado más que él ¿verdad? espera un momento que quiero hablar con nubia nubia me están pasando un chisme no te digo quién pero me dice que tú eras como maní larga ¿me entiendes? ¿qué quiero decir con eso? doctor es que la política la política se mueve así yo soy la madrina de él sí Jorge al final le hizo nombre a él eso a él pero pero bueno doctor usted sabe que la la política se mueve así tiene uno que o sea que tú eras política sí yo he trabajado fomento y turismo trabajé en la campaña del doctor Serpa trabajé en la campaña del doctor Samper ajá siempre liberal con Piedad Córdoba también trabajé un poco y bueno yo sabía que esa casa Jorge tenía que hacer la nombre mío porque 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 sí listo y entonces lo que dice Andrés que tú a veces en fin usted me entiende no es que doctor vea cuál es la historia de esa señora Jorge el papá de él era amigo de mi papá también Guillermo Arango ah listo listo no no el nombre es nubia así sin nombres él tenía mucha plata él tenía mucha plata y se fue a la quiebra porque todo lo hizo a nombre de la tía la tía de Lucho todo lo hacía a nombre de la tía y la tía llegaba hipotecada y vendía y los dejó en la calle ah listo listo ya por eso digo que es más manilarga que él entendido no listo bueno Andrés me voy a despedir bueno que último consejo le das a tu primo Luis Alberto que siga estudiando leyendo que sigue estudiando muy bien bueno Andrés me despido bueno doctor gracias ahora Luis Alberto busca ver si encuentras más tristezas para que la retires busca profundo por todos los rincones del alma si no encuentras tristezas entonces busca rencores rabias o enojos como sabía bien mal lo que había hecho de haberle robado a ese señor que mi mamá no sabe que antes sepa porque nadie vio en esa época no habían celulares con cámara ni me filmaron ni nada estaba recién saliendo el internet un compañero de la universidad que es afrodescendiente como dos metros estaba ofendido porque le iba a quitar la novia entonces me dijo venga no sé qué vamos allí nos reunimos todos yo fui en Bantú entré al baño empecé a orinar con ese frío y empecé a gotear y oriné todo el pantalón cuando eso venían ellos por allá con la mujer que yo quería que había sido amiga de él o novia de él o no sé qué pero a ella también le gustaba a ella entonces ya sabía que ella no me iba a elegir a mí porque yo me iba a Santa Marta y ella le tenía miedo a él porque es un negro mala clase ahí no es que odia a todos los negros por eso pero ese negro es un negro mala clase se puso a abarcarla así con la mirada y no la dejó ver entonces les hizo creer que yo me había orinado no sé cómo hizo él sin ver pero seguramente porque había salido del internet que yo me masturbaba y entonces por eso me iba a pasar eso pero él no vio nada entonces por lo que había robado yo mismo me castigué y me les mostré así para pasar vergüenza para pasar vergüenza y se rieron y se burlaron y todo y así salieron y se fueron y ahí me dejaron a mí no me volvieron a hablar tengo una solamente por ahí en el Facebook que me habla y eso pero pero ella lo escogió a él sin ni siquiera mirar ni nada o sea que ahora se toman fotos en Facebook de que estuvieron en orgías de que estuvieron haciendo que tuvieron relaciones sexuales solamente para humillarlo a uno y burlarse de uno pero bueno yo pagué lo que ante Dios pagué le miré al cielo eterno y le di a Dios porque vas a castigar a la humanidad y salí me fui para Santa Marta muy bien entonces busca ver si encuentras algún otro sentimiento que hoy quieras retirar de ti porque empiezas vida nueva empiezas tus últimos 50 años porque eso tengo un sentimiento un sentimiento un sentimiento que no sé si será doctor verdad o qué pero cuando estábamos en la pilarica estábamos jugando unos amiguitos como 10 amigos y nos fuimos para para un montecito había un señor orando así estaba con un amigo que se llama Giovanni que me hacía mucho matoneo que lamentablemente cogió el camino que no era y lo mataron en Santa Marta él no estuvo presente cuando ese señor estaba orando así nos dijo no nos dijo nada preocupado ese sentimiento eso me pareció tan bonito tan bonito ese señor tan sano entonces alza tu espíritu al cielo abre tus alas espirituales y pide perdón al universo por eso que ahora te da sentimiento de arrepentimiento que el universo te dé oportunidad de reparar esas faltas hoy que decidiste emprender una vida nueva alejado retirado de esa porquería del alcohol esas cucarachas esas alimañas que cayeron allá esa rata que se cagó del miedo fuera hoy empieza a ser ejemplo para muchos para muchos entonces siente que hoy renaces de nuevo en espíritu en sentimientos en actitud hoy renaces de nuevo hoy comienzan tus últimos 50 años de vida vas a ser el cincuentón más feliz de todos los cincuentones ahora que está lleno de amor lleno de paz perdones a Fabio el que fue directora en la universidad Magdalena si lo perdono somos seres humanos perdonado también y como le parece el otro el compañero del Enrique Campo que ya murió que descanse en paz eso perdonémoslo también que descanse en paz yo llegando nuevo allá en mesa redonda y le doy tanta cólera al señor que les hizo creer que yo no hablaba a ellos pero es que él tiene que hablar él tiene que hablar y yo me quedé callado para que entendieran que uno habla es cuando uno quiere pero pero me pero me aisló de los amigos no confiaron en mí ellos confían más en la autoridad también lo perdono para que vean listo perdonemos hoy aprovechando que están celebrando en el universo el día cósmico del amor y el perdón que la par del universo esté contigo ahora vamos a saludar a tu papá Jorge Luis te saludo y te hago una pregunta tu hijo Luis Alberto es inteligente o tonto él es avispado él es es un muchacho muy muy decente muy bueno que yo toda la vida conté con él ¿te sientes orgulloso de tu hijo? por supuesto pero no es lo que hizo porque nunca le faltó la comida nunca le faltó el techo nunca le faltó los amigos nunca le faltó la familia el muchacho que yo le he que lo ha tenido todo para ponerse a hacer eso nunca le faltó la comida pero ya él decidió empezar hoy una vida nueva Jorge Luis retiró el alcohol de su vida ya comienza a ser ejemplo para muchos ya con eso no lo hago el alcohol ya tu hijo está al otro lado pero yo ya estoy muerto y ya no puedo ayudar la mamá se lo advertí y fue y lo hizo muchacho bueno que Dios quiera no va a terminar en la calle ajá y ya con hijos y todo eso no no es que ya tu hijo tomó un rumbo diferente ya tu hijo hoy decidió una vida nueva no es que el muchacho se ha sido muy de mal es mi muchacho no pero eso le dejó experiencia le dejó aprendizaje conocimiento a partir de hoy él va a estudiar más leer más dedicarse a Angie a Diego y a Susana hablando de ellos cómo te parecen tus nietos Jorge Luis yo nunca me imaginé que él fuera a tener hijos cuando así tan tan bellos yo de pronto fui muy muy posesivo con él y todo eso pero pero él primero tiene que estabilizarse tener una casa tener una entradita y ahí sí pones a tener hijos no pero ya ya va bien ya va bien porque tomó la decisión de cambiar de empezar vida nueva hoy y el apodo que le pusieron le quedó muy bien Lucho todo un luchador todo un guerrero todo un campeón sí él fue mejor en todo el fútbol en el estudio yo le di un consejo una vez iba caminando por allá por la universidad Antioquia él estaba pequeño estábamos estaba yo visitando a un señor que le hice en el mosco y y le mostré un señor que estaba recogiendo reciclaje le mostré ese señor y le dije él fue mejor en todo fue mejor fue mejor en el fútbol fue mejor en el estudio y mírenlo ahí está recogiendo reciclaje espero que no le pase eso a él no él no le va a pasar porque ya tomó la decisión ya no va a dedicar ni un centavo más al licor todo lo va a dedicar a su familia él empieza vida nueva hoy como dijo Jesús hoy tu hijo renació de nuevo entonces Jorge Luis consideras que tu hijo ya está preparado para regresar y comenzar esa nueva fase de su vida hablando en términos de fútbol que es lo que le gusta a tu hijo hoy sale a la cancha a jugar el segundo tiempo del partido de su vida sí doctor entonces te encargas tu despertar a tu hijo bien feliz bien contento bien alegre sí o sí sí doctor listo entonces proceda a despertar a tu hijo bien feliz bien contento bien renovado todo un ejemplo para muchos a partir de hoy sí doctor un ejemplo Lo despiertas bien feliz, bien alegre, bien contento, bien positivo, bien motivado. Ejemplo para muchos a partir de hoy. ¿Qué estás hablando con tu hijo? Que deje ese cigarrillo y el alcohol. Ah, no, el cigarrillo también. Que retire también eso de una vez, de su vida, que aproveche. Que sabe cómo murió. Ah, no, 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 que le agarre asco, repugnancia, fastidio al cigarrillo. No es que allá donde cultivan esas plantas, hacen una rumia, una pila con las hojas de tabaco, esperando que llegue alguien en un camión a llevarse eso para la picadora. Y en todas partes de cucarachas, hacen el nido ahí entre las hojas del tabaco. A la cucaracha le sale un huevo por la cola y lo pega con una baba pegajosa debajo de las hojas de tabaco, para que no se confunda con los huevos de otras cucarachas. Y algunos huevos, como el campesino, se para encima de ese arrume para pisarlo, para compactarlo. Muchos huevos de esos se estripan y sale como una crema de dientes, pero es de huevo de cucaracha. Y eso que hay con las hojas. Ratas, ratones, también hacen el nido entre las hojas del tabaco. La rata es femenina, tiene el periodo, y esa sangre oscura la derrama ahí adentro de las hojas del tabaco. No es que las ratas no se guían por las normas de urbanidad de los humanos. Que en embarazo se le sube la fiebre, tiene vómito, diarrea, y a dónde orinea, caquea y vomitea todo eso, entre las hojas del tabaco, a dónde va a pasar, nacen ratoncitos, pero como la alimentación es tan mala, tabaco, muchos se mueren, se pudren, les salen gusanos ratónicos, se les desprende el pipí, se les cae la piel, y todo se va quedando ahí trasladado del tabaco. Llega alguien en un camión a llevarse eso para la picadora, pero tiene una necesidad fisiológica apremiante, está que se revienta, corre y se esconde detrás de la ruma en las hojas. Bueno, esa mierda se le está con silbido, fétida, se llena de moscas. ¿Pero con qué se limpió el culo? Se ha llenado el papel de tocador, con una hoja grande de tabaco. ¿Y qué hizo con esa hoja? La tiró a la rume, porque él se va a llevar eso ya para el lugar donde pican eso y hacen los cigarrillos. Pues ya lo sabes, afortunadamente tú y también tomaste esa decisión inteligente. Fuera, out, adiós, el cigarrillo, el tabaco. A partir de hoy disfrutas tu salud, tu bienestar, tu dinero, tu familia, tu Angie, tu Diego, tu Susana. A partir de hoy eres ejemplo ya para muchos. Sientes orgullo. Luis Alberto, ya puedes despertar a tu hijo bien feliz, bien contento, bien alegre y bien motivado. Hola. Hola, doctor. ¿Más o menos cuántos minutos llevas en esa silla? Aproximadamente 63 minutos, una hora, tres minutos. Llevas 57 minutos. ¿Y qué sensación tienes? El bienestar, doctor, excelente. Yo cuando estaba en el colegio, yo estuve en un colegio privado, ahí teníamos un psicólogo, un terapeuta que nos hacía hipnosis y me gustaba mucho, pero cuando mi mamá me llevó obligada al psiquiatra yo le estaba pidiendo a otro terapeuta para explicarle y me llevó, siento que me hizo un mal procedimiento. Entonces, ¿lo perdonas también? ¿Eso ya pasó? No, pero es que ese señor se hizo una cagada de rato porque ya en mi casa ya no me creían. No, cierra los ojos. Cierra los ojos. ¿Cabe qué me pasó, doctor? No. Le cuento, ¿sabes qué me pasó? ¿Cabe qué me pasó? Me dio dengue. Y mi papá y mi mamá creían que era psicológico. Y no es por Angie me hubiera muerto. Entonces, cierra los ojos, respira profundo, profundo, cierra los ojos, profundo, y vuelve a conectar con el día cósmico, universal, del amor y del perdón que están celebrando en todo el universo. Vuelve a conectar con las fibras internas de tu yo superior. Vuelve a conectar con el amor otra vez. Y ahora, ¿le pasas papel higiénico espiritual a esa cagada que hizo el psiquiatra? Va a pasar una tusa también. Entonces, pásale una tusa espiritual y limpia toda esa cagada que hizo el psiquiatra. Límpiala bien con esa tusa. Pásale el jabón del amor, el aroma de la esperanza, el ungüento de la paz, que a partir de hoy seas un apóstol de la ciencia de la paz, paz-ciencia, un mensajero del amor. Entonces, perdónalo y limpia muy bien con esa tusa. ¿Listo? Correcto. Entonces, ahora cuento de 1 a 5 y abre los ojos muy felices. Más feliz que una lombriz. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué sensación tienes? ¿Qué sensación tienes? De desahogo. ¿Listo para comenzar hoy el segundo tiempo del partido, tu vida? Sí, señor. Muchas gracias. Si te cubro digitalmente, si te cubro, ¿permites compartir esta experiencia con otros campeones como tú? Sí. Muy bien. Yo tengo más vidas que un gato. Ah, no, eso sí. Más vidas que un gato. Entonces, vamos a compartir esa experiencia con otros campeones. Pero sí, yo lo... Entonces, voy a suspender la grabación y te explico cómo verla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!